¡Uy! Dicen que soy engreído y arrogante No soporta, pero me juro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé por dar mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Buda Tomé los consejos que quise tomar Y siempre seguí el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gusta mi tatuaje No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Y así son los cuervos Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Un abrazo para todos mis carnales Un rebelde que se macho de pintora Y en las calles también de las memoridoras Nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que de calla en Zacatecas Y en Chihuahua acá compadre Colección juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en el cuello de él Que me toquen el corrido del metador Para recordar a él Todos estos son tus doros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que la vida se tiene que batallar Me refiero no sin antes mencionarte Yo soy ángel de brillar 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 Yo soy ángel de brillar